El carnaval El carnaval El carnaval Subiendo los picos de Europa se escucha la voz del director de carrera que nos anima de esta manera Los muertos últimos Yo tuve un infarto Y a mí me dio un hito Yo tengo un marcapasco Yo tengo azúcar Y yo sé carina Yo me tomo diez pastillas en el día Y yo voy a hacer carrefour Como ves, todos tenemos deficiencia Esto no es un pelotón Esto es la sala de espera de residencia Con la alegría y la ilusión de siempre Tengo otro año y vuelto pa' cantar Aunque los años de viejo a miles de veces Pero no vengo en forma para participar Hemos tirado todo con dos cojones En la puerta de espalda el carnet de identidad Era que no, era que no, era que no Porque los viejos ni quiere ni tiene edad Era que no, era que no, era que no Porque los viejos ni quiere ni tiene edad Ni quiere ni tiene edad